Por una exclusiva iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial, la Costanera contará en 10 meses con un CEPLA. Centro preventivo local de adicciones que había quedado inconcluso desde el anterior gobierno y que había sido vandalizado en su totalidad. El gobernador Juan Manzur tomó la decisión de avanzar y de construirlo con recursos propios. Y hoy, a pocos meses de esa decisión, ya estamos firmando el contrato de la adjudicación de obra a una empresa tucumana que va a realizar una construcción, como dice el proyecto, de característica convencional, no como la anterior, construcción en seco, premoldeado, que no generaba prácticamente puestos de trabajo. En cambio, a partir de hoy, la empresa tucumana que se hace cargo tiene el compromiso también de tomar y de generar nuevos puestos de trabajo para la construcción en la provincia de Tucumán. Por eso creo que, al margen de las finalidades y las bondades de un CEPLA en la Costanera, también aprovechamos para generar nuevos puestos de trabajo. Y no hay duda que este CEPLA viene a cumplir un rol muy importante en este lugar de San Miguel de Tucumán, su rol de capacitación, de contención, de recuperación, donde no solo vamos a realizar lo que tiene que ver con la parte edilicia, sino que también eso va equipado todo prácticamente a nuevo, con todo su mobiliario, con todo el equipamiento necesario para realizar las actividades.